Velo, ve. Allá. Yo no tengo arma. No, pero digo, lo vi. Velo ahí. Tenemos gente cerca. Tengo una P-20. Velo, ve. Se tiró. Se tiró, se tiró, se tiró. Velo, ve. Tengo P-20. Tengo Lack. Pues vamos los tres. Bueno, vamos. A mí no me da miedo. Cuidado cuando no la vuelves a hacer la de ir por el cargo bote y que te fulines, ¿no? Están adentro. Vamos, ¿qué? Que sí, que no p***. Allá, afuera. Hay uno, afuera, hay uno, afuera. No, marica. No, pero vengan pa' adentro, vengan pa' adentro. Quiero otro escudo pa' que no te cubre. Me estoy echando un Fenix, güey. ¿Y dónde está el que estaba acá? Ah, está aquí. Ah, no, es el 4. Ahí, acá hay un arma. El de aquí, el de aquí. Ya, ya conseguí arma. Sí, es un decoy. Señores, formalmente... Pate que Felipe... Ay, aquí, aquí, aquí. Ah, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro de esta. Lo bajé, lo bajé. Lo bajé, lo bajé. ¿Dónde está Felipe? Ay, me ha matado aquí. Aquí, 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 aquí. Voy, voy, voy. ¡Mato! 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 Está aquí arribita. ¡Mato! 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 Solo queda una. ¡Mato! ¡Mato! Se tiró. ¿Se bajó, se tiró? Sí, tiró. ¡Mato! Va a matar al de 4. ¡Mato! Fuimos los campeones de la chimba y no. No, no. No, weón. ¡No! No, viejo que matamos un resto. ¿Cómo? Mataste 11, weón. ¿Quién más mato más que 11? Marica, yo no sé. ¡Que mató 12! ¡Mato! ¡Mato! ¡Dotor Chapatini! ¡Ay, velo ve! Tiene escudo blanco, ¿vamos? Vamos. Pero pues es un... Yo lo voy a hacer. ¡Ay! Llegaron los amigos. ¿Sí? Sí, están todos ahí metidos. ¿No nos metemos o qué? No, no, no. Tienen un caustic y son 3, weón. Pues ya se acabó. ¡Ay, aquí hay uno, eh! ¡Por ese, por ese, por ese! ¿Qué hago? ¡Marica, ayuda! Estoy yendo, estoy yendo. Está un tiro. ¡Un tiro! ¡Mira, tranquilo, tranquilo! ¡No, marica! ¡Mira, me mordieron! ¡Mierda, en dos segundos! ¡Ya cayó uno! ¿He escrito que está un tiro? ¡Tres! ¡Hay cuatro! ¡Puta madre! ¡No puedes, cuando quieras! ¡No, no puedo! ¡Dispárale, espárale! ¡Puedo ir por el otro! ¡Es que no puedo! ¡Quédate ahí, Flynn! ¡Quédate ahí! ¡Tampoco te podemos dejar! ¡Es que el puto gal no me deja! ¡Marica! ¡Por dentro, por arriba! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Hay cuatro! ¡Hay uno arriba, un tiro adentro! ¡No! ¡Es que no puedo! ¡Dale, estoy con Flynn! ¡No, marica, ayuda! ¡Me avisas y tiro ulti! ¡Me avisas y tiro ulti! ¡Ah, hay otro pelotón! ¡No, me echan para atrás, me echan para atrás! ¡Tiro ulti! ¡Sí, me echan para acá! ¡Voy para arriba! ¿Pueden venir para acá o qué? ¡No! ¡Pues voy para arriba! ¡Cubrime! ¡Estoy con Flynn! ¡Uy! ¡Van para allá! ¿Por abajo? ¿Qué hago? ¡No te vayas! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Miren! ¡Me bajé a uno! ¡Qué poco! ¡Una, Lecuato! ¡Oh, Felipe! ¡No te vayas! ¡Uno, huevón! ¡No, le bajé a uno! ¡No, le bajé a uno! ¡No, le bajé a uno! ¡No, marica! ¡No pude con la raid, huevón! ¡Queda solo una, Felipe! ¡Ahora sí! ¡Ya que Lecuato mintió! ¡No, acá tengo otra, huevón! ¡Díjeme que bajé a uno! ¡Ay, no! ¡Llevo el otro squad! ¡Primero que vos! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien! ¡No pelea! ¡Están peleando de ello! ¡No le estapotaron! Finalizaron al... ...al squad viejo. Yo voy a tratar de largarme. ¡Están riendo! ¡Están riendo! ¡Están riendo! ¡Están riendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, Felipe! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Si querés, me puedes parar! ¡Están riendo ahí, Felipe! ¡Gracias de puta! ¡Párame, párame, párame! ¿Sí? Páralo, páralo. Ya, ya, ya. Páralo. Marica, muy crack. Vamos a curarlo. Coge mi bico. Coge mi bico. Yo no estaba viendo. Marica. Marcalo. ¿Ya la cogiste? Sí, sí. Pero ¿por qué no lo marcase? Marica, me atustaste. Si no lo hacía tres veces, pero estaba lukeando. Yo voy pure con el bico. Es que no tenía balas. Uy, marica, te bajaré el cargador morado que tenías ahí, weón. Me lo merezco, weón. No seas como el E4. A mí no me toquen mi luz, nada más. Es que está en el cuerpo del E4, weón. Si no... Me paré con tres ahí, áspero. Sí, bueno. Dos. Tres, locos. Estaban vivos los. Qué loco. Está bien. Marica, esa partida pasada... Yo no sé cómo sobrevivimos. Yo no sé cómo sobrevivimos. Sí. Ay, oílos, oílos. A la derecha. Sí, sí, están a la derecha. Ay, están peleando ya. Sí, están peleando, weón. Pero vamos... O sea, no entremos antes de tiempo, porque siempre entramos y separamos la pelea. Somos todos los pacíficos. Separamos la pelea, logramos que nos maten a nosotros. Velo, ve. Pues vamos suavecito. Están allá arriba, están allá arriba. Por acá, por acá. Ya bajaron a uno. Sí, suave. Ahí están rushando, entonces. Yo no puedo usar mi ulti, ¿no? Yo no puedo usar mi ulti, ¿no? Yo voy por abajo, yo voy por abajo. Vale, yo voy por arriba. Para que ustedes vayan por arriba. Voy por arriba con finacho. Vale, vale. Esperemos que maten. Sí, esperemos que maten. Sí. Esperemos que maten, esperemos que maten. Ahí están, ahí están, ahí están. No, 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 no. Solo queda uno, solo queda uno. Solo queda uno. Están adentro, están adentro. Sí, están adentro. Ven a estar curando. Marica, Flynn, le pegaste un susto. Ay, marica. La zona, la zona, la zona. Aquí, 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 aquí. Auxilio. Baje uno. Ya, ya están muertos todos, ya están muertos todos. Ya los maté a todos, ya los maté a todos. Está riendo, está riendo. No importa. No llega. Se rió, se rió. No pueden revivirse. Está aquí, B. Matala, pues. Matala, pues. Tenía dorado, pero. Esa. Ish. Si se dieron cuenta, yo fui que me sacrificé contra ese equipo para que podamos ganar. Ah, yo maté uno. Y yo a los otros dos los estuve ahí aguantando todo el rato, ¿no? Viste. Marica, yo les di la vuelta. Les di la vuelta bien por primera vez. No me demoré mucho. Bueno, sí me demoré mucho porque los mataron a ustedes. Si ven, otra vez. Kills versus daño. Fui que más bien. Cuánto queda como cortico. Y dos revividas y todo. No.